Mientras que el abogado de los familiares de Emily Peguero pidió declinar cualquier procedimiento jurídico del caso dentro de la jurisdicción del municipio de San Francisco de Macorís y moverlos al Distrito Nacional por causa de seguridad pública y sospecha legítima. José Martínez Hoppelman argumentó sobre los recientes casos de violencia y desorden social sucedidos en la provincia de Duarte por la información de que los abogados de la condenada Marley Martínez intentarán buscar su libertad. Martínez Hoppelman presentó su petición a la Suprema Corte de Justicia. En el documento el jurista expresa que el Estado es el garante de la seguridad pública y responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social.